Muy buenos días, en la portada de este día miércoles analizamos el índice de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, el cual reveló que Chile cayó dos puestos del 33 al 35, pero que sigue liderando en América Latina. El descenso se debe principalmente a una debilidad en el mercado laboral impulsada por la rigidez en las contrataciones y en las prácticas de despido, junto con una baja calidad en la educación primaria. Luis Messina, presidente de la Confederación de Sindicatos Bancarios, calificó como grave la intromisión del ministro Rodrigo Valdés en la negociación de Banco Estado que terminó con la salida del presidente de la entidad, Guillermo Larraín. Messina acusó al titular de Hacienda de práctica antisindical. Y tras semanas de silencio, el senador Fulvio Rossi reapareció el lunes en la noche en un encuentro privado con sus pares del Partido Socialista. La cita fue vista como una cena de camaradería tras la operación a la que fue sometido Rossi y las críticas que recibió el mismo por la filtración de e-mails en los que pedía financiamiento a Sokimich. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas, en nuestra edición en papel, en nuestra página web www.pulso.cl y por supuesto en nuestra aplicación para iPad.